En La Pintada y Santa Bárbara, suroeste antioqueño, fueron capturados 16 presuntos integrantes del grupo delincuencial La Bocana. Las cuales están por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Entre ellos se captura el reconocido Choncho, de 34 años, que es el cabecilla principal de esta estructura en esta jurisdicción, y de Diana, de 27 años. Según las autoridades, las rentas mensuales de este grupo eran de aproximadamente 783 millones de pesos, provenientes de la comercialización de estupefacientes. Este grupo delincuencial tiene un outsourcing con el Clan del Golfo, andan en una situación de expansionismo, andan buscando manejar las economías criminales, y es allí donde nosotros intervenimos y le pedimos a la comunidad que nos acompañe para evitar que nos sigan cometiendo delitos. Durante la captura fueron incautados cartuchos calibre 38 milímetros, dosis de marihuana, cocaína y cinco equipos móviles. ¡Gracias!